En memoria de Claudio Vardel, gitano, siempre vivirá en nuestros corazones, cantándola la vida, cantándola la música, con sentimiento, dímelo, gitano, zumba. No te enamores, soy un bandido y no quiero ver que tú me lleves flores, no quiero ver que a mí en la foto tú me lleves, no te enamores, soy un bandido y no quiero que tú me lleves flores. Dímelo chamaco, disfruta niña tu juventud, porque yo ando entre cosas malas, puede que un día me pase algo y me veas impulso ahí en una sala. Y no quiero verte llorando, tú siempre fuiste fuerte, nos fuimos acostumbrando, una vida de la mano pero siempre recordando que podía pasar algo así que con la frente en alto. Te voy a dejarte salvada, una casa con millones con la vida salda, si me voy te dejo playa que pa' ti es mi vida, recuerdo por Europa, Miami, América, terrenos, camiones, estas cosas me lleves. No te enamores, soy un bandido y no quiero ver que tú me lleves flores, no quiero ver que un día en una foto tú me lleves flores. Que nadie te moleste, que nadie te diga nada, que dejaré una vida con todo y salda, si un día yo muero ni Dios lo quiera. Te voy a dejar como una reina, viviendo en un palacio, y ver a mí a pelo despacio, quiero que dejemos el espacio. No te enamores, soy un bandido y no quiero ver que tú me lleves flores, no quiero ver que un día en una foto tú me lleves flores. No te enamores, soy un bandido y no quiero ver que tú me lleves flores. Dímelo chamaco, Valvia el chamaco, dímelo gitano, no te vamos a olvidar, como un boteo, te vamos a recordar. A ver, con Claudio y Valdez, cantándole a la vida, dímelo Nacho y Flow, produciendo y matando a mí. Y las cáceres en la guitarra, dímelo bicho, ringuito récord, la familia Stock White Bull, gitano por siempre.